Y esto va para ti, amor, porque sois de traicionera Cuanta tristeza hay en mi alma, al saber que no me quieres Ya te di cuenta que me engañas, y que esa otra a quien prefieres Si no me quieres porque callas, si no me quieres porque mientes Pero es tarde ya, se que voy a perderte Que cruel y triste realidad, que te vi con el del brazo Los celos me hicieron llorar, porque me haces sufrir tanto Si no me quieres porque callas, si no me quieres porque mientes Pero es tarde ya, se que voy a perderte Vente con él, que seas feliz, mientras que yo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me fingiste Vente con él, que seas feliz, mientras que yo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me fingiste Y yo que te amaba con el corazón, falsa mujer Vente con él Vente con él, que seas feliz, mientras que yo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me fingiste Vente con él, que seas feliz, mientras que yo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me fingiste Vente con él, que sea feliz, mientras que yo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me quedo a sufrir Vente con él, que solo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me quedo a sufrir Vente con él, que solo me quedo a sufrir Por ese amor, que solo me quedo a sufrir